Free Fire es un juego de género, Battle Royale. En él hay un mapa con diversas zonas las cuales están llenas de objetos que serán necesarios para tu supervivencia. Dentro del juego, los objetos que puedes llevar son limitados, pues te gastarán espacio, para a mapliar ese espacio se necesita una mochila. Garena es una plataforma de entretenimiento digital que desarrolla y publica contenido digital móvil y para computadoras, es un proveedor de plataforma en línea con sede en Asia. Fue fundada en Singapur en 2009, por el actual presidente y group Theo Forrestly en varios países de todo el sudeste de Asia. Taiwán y Latinoamérica, Garena distribuye en exclusiva los juegos en su plataforma. Garena, tales como los de multijugador en línea como Leage of Legends Heroes of Network, así como FIFA en línea 3 y los videojuegos de disparos en primera persona Point. Blank y Allianz of Valiant Arms. Y para móviles el conocido Battle Royale, Garena Free. Cire. Y su nuevo juego de carreras llamado Garena Speed Drifters. El primer título. Desarrollado por Garena, Free Cire es un juego móvil de tipo Battle Royale. Garena Free. Cire fue el cuarto juego más descargado en todo el mundo en 2018 en iOS y Google Play. Store combinados. En 2014, Garena fue valorada en mil millones de dólares, hasta que la inversión del plan de pensiones de Ontario Teachers en la compañía en marzo de 2015. Aumentó su valor a 2,5 mil millones de dólares. En mayo de 2017, Garena cambió su nombre a CLTD, aunque el nombre de la empresa permanece unido a su plataforma de entretenimiento. Digital. Eso es todo. Suscribirte a mi canal y dale a me gusta si te ha gustado el video.